Buenas tardes amigos de Noticias Globovisión Regiones, gracias por el contacto. La madre de la estudiante Geraldine Moreno, la señora Rosa Orozco, informó que envió esta misiva al presidente de la República, Nicolás Maduro, luego de sus declaraciones durante la celebración del Día de la Guardia Nacional el pasado 4 de agosto. Con el objeto que respete, que respete a las madres venezolanas, que me respete a mí y la gloriosa Guardia Nacional, como él dice, me mató a mi hija de un tiro a la cara y todavía él pretende que nosotros le tengamos respeto a la Guardia Nacional. Mi carta fue para que él supiera que la mujer venezolana y las madres venezolanas se respetan. Había una preliminar que se hizo la semana pasada, pero lamentablemente el señor Bonilla nadie lo quería defender. Entonces el Ministerio Público tuvo que poner un defensor público. Por eso fue que se diferió la audiencia. La señora Rosa Orozco espera que se haga justicia por el asesinato de su hija e informó que la audiencia fue diferida para el próximo 19 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!